Hasta ahora todo muy bien, un mareo de vez en cuando, o una náusea, pero nada más. Eso es normal en una mujer encinta, Epifanio. Dile a Victoria que coma algún alimento cada dos horas y media, en vez de tres veces al día, para combatir la náusea. Quiero que me hables de los riesgos, Santisteban. Llevamos hablando de eso desde que se descubrió el embarazo de tu mujer, Epifanio. Y vamos a seguir hablando durante los siete meses que faltan, entiéndelo. Es que estoy muy asustado, Santisteban Bonfante. Ya te lo he dicho. Si Victoria sigue mis indicaciones al pie de la letra, si se alimenta, si toma las vitaminas que le mandé, si hace los ejercicios que le recomendé, los riesgos son mínimos. Háblame de ellos, Santisteban. Pues parece que a ustedes las engañaron y a mí también. Justamente. Esa mujer nos engañó a todos. Pues vamos a hacer una cosa. Yo recojo mi mercancía, me la llevo y se acabó el asunto. Pues creo que eso no va a poder ser. No la podemos devolver. Porque no la tenemos. Pues entonces ustedes me la pagan. Porque yo mi plata no la voy a perder. Aquí está lo que ustedes me deben. Ah, no, sí. Nosotras tenemos una copia que nos dejó la mujer esa. Lo que pasa es que todavía no hemos podido reunir lo suficiente. ¿Y cuándo la piensan reunir? No sabemos. Eso está muy difícil. Pues yo no soy banco. Les voy a dar un mes. En un mes vuelvo y necesito mi plata aquí. Toda, billete tras billete. Que no me vaya a faltar ni un solo peso. ¿Un mes? Y eso que yo soy desprendido. Y fíjense que no les cobro interés ni nada. No me vayan a fallar. Yo soy un tipo simpático. Pero cuando me pullan o me fallan, se me acaba la simpatía. No me vayan a fallar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te lo dije, niña. Solo nos queda el tío Epifanio. El tío Epifanio no. El tío Epifanio no. Sé que no has vuelto a molestar a Sena Martínez. Pero todavía no me has hecho llegar esos documentos que dices tener. ¿Sabe lo que pasa, don Eustaquio? La verdad es que esos documentos no existen. Son puro cuento mío. Son pura invención. O si no, usted como yo, ¿de dónde iba a sacar esos documentos, ah? ¿Será que me estás diciendo la verdad? ¡Uso, don Eustaquio! ¿Y cómo se le ocurre que yo le vaya a decir a usted embustes? Se me ocurre porque te conozco, Adrina Pérez. Pero si me estás mintiendo, te vas a meter en líos, ¿me oíste? En líos graves. Mira, esos pelados deberían estar estudiando y no perdiendo el tiempo. Ay, Epifanio, que hoy es sábado. ¿Sábado? Ajá. Eche, se me perdió un día porque yo estaba en viernes. Oye, literato. ¿Cómo estás, Epifanio? ¿Cómo estás, doña Victoria? ¿Qué tal? Me han contado que estás trabajando duro y parejo. Y te debe estar yendo bien, ¿ah? Porque el tú con Aybún no deja de maldecirme en árabe ni un solo día. Si me sigue yendo como me está yendo hasta ahora, al menos de un año ya le he pagado toditica la deuda. Ve despacio, para que llegue más rápido, Tránsito Rodríguez. Oye, ¿y por qué están estos muchachos reunidos? Ah, es que hay un concurso. ¿Concurso? ¿Un concurso de qué? El alcalde da un premio al que suba y baje más rápido la palma. ¿El alcalde? Eche, pero ¿en qué está pensando el alcalde, ah? En lugar de trabajar para tapar los huecos o para arreglar la escuela, se ponió a organizar concursos de palmeras, ah. ¡Talía con Epifanio! ¡Ruego, Santiago! Ah, y tú a mí no me hables, que tú y yo estamos enojados. Ah, no, no. Se me olvidaba que ya no estamos enojados. Ah, ¿me puedes hablar? ¿Cómo va el niño, señor Victoria? Creciendo, Santiago. Cuando llegue el momento, yo la llevo hasta el hospital en mi carro, ¿yo? Ajá, pero te vas despacio, porque le puede hacer daño la saltadera esa en los huecos, ah. Óyeme, ¿y cuándo es la cosa esa del concurso? Ah, no, para eso todavía falta un mes, don Epifanio. Ay, don Santiago Esteban. Es que no tenemos más remedio. Nos toca vender todo para que usted pueda recuperar su plata y nosotras podamos pagar la deuda. Yadira se compró medio barco a nombre tuyo, Nora. Medio barco no, el barco entero. Y el señor que viene a cobrar la cuenta viene a estos días. Ay, es un tipo de eso, don Santiago Esteban, que con solo mirarlo a los ojos se da uno cuenta que se trata de una tatacoba embravecida. Están tomando una decisión muy drástica. Yo les puedo prestar un poco más de plata para que completen lo que se debe y sigan trabajando en el salón. Eso es lo que no queremos, don Santiago Esteban. Ya yo se lo dije, que la podía ayudar con algo, no con todo, pero no se sabe cuál de las dos es más terca. Ah, no, a mí me deja por fuera. Ah, que aquí la teca es ella. Pero es que yo tengo la culpa, porque yo fui la que traje a Yadira. Pero, amorita, si cierran el salón, ¿qué se van a poner a hacer tú y tu hermana? Ya veremos. El salón no se cierra, ¿qué es en eso? Tránsito nos contó lo que pensaban hacer. ¿Cómo eres de sapo, Tránsito? Victoria y yo estamos de acuerdo en que las mujeres de San Jerónimo de los Charcos no pueden perder el único sitio de distracción que ha aparecido en el pueblo desde que Bolívar pasó por aquí. ¿Bolívar pasó por aquí? Sí, debió pasar, porque Bolívar pasó por todas partes. Cuando aparezca el tipo de la deuda, me lo mandan a mi casa, que yo lo arreglo. No quiero su ayuda, tío. Si alguien te conociera hoy, diría, esa es sobrina de Epifanio del Cristo Martínez, por lo terca. Eso es lo que yo digo. Ay, estás diciendo que yo soy terco. No, 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 yo lo que quiero decir es que... Ay, tú usas la boca únicamente para tocar clarinete, ¿eh? Yo tuve la culpa porque le cree a Yadira. Vamos a voltear la cosa. Yadira hizo esto para vengarse de mí y no de ti. Ergo, como dice la tía Sena, el culpable soy yo. Ah, y otro ergo. La deuda es mía. Y yo estoy de acuerdo. El inspector estuvo averiguando. La policía de Montería la buscó dos meses seguidos. Pero Yadira se desapareció, desaparecí. Uy, a mí la Yadira esa siempre me pareció una mujer de dos caras, como la hoja del caimito. Mejor para todo que se haya desaparecido y que no vuelva a aparecer nunca más. Al que he notado muy triste últimamente, es a Santisteban Bonfante. Cada vez que voy al examen, lo encuentro con la cara al ángel. Ay, porque sigue pretendiendo a la niña Nora y ella como si nada. Sebastiana, esta es una conversación de familia. Victoria, en diez años, Sebastiana ha participado en todas mis conversaciones de familia. Ajá, ¿y cómo sabes tú lo de Santisteban? Ay, todo el mundo lo sabe, don Epifanio. La semana pasada le puso serenata de lunes a sábado todos los días. Mira, seis serenatas en una misma semana. Hércoles, eso no se veía ni en mis tiempos. La última fue con la banda de la doctrina. Y el día anterior había estado este enán, el piropelo de arco. Insisto, Norita, porque mis sentimientos son muy fuertes. Esto que siento por ti es más grande que cualquier poema. Ay, por favor, don Santisteban. Y dale con el don. ¿Por qué no me dices Santisteban a secas? O simplemente Santi. Es cuestión de respeto, don Santisteban. Pero yo no quiero que me respetes. Yo quiero que me quieras. Por eso, ya se lo he dicho más de mil veces. Yo más que estimación no puedo sentir por usted. Por favor, no insista. El muchacho aprendió rápido. Y ahora todo el mundo le compra el lino al turco Naibun. Sobre todo porque vende mucho más barato. Razón por la cual el turco se mantiene echándole vainas a Epifanio. Solo que como las dice en árabe, nadie le entiende. Ay, es que el turco Naibun vende lo que quiere a como le da la gana. Me parece muy bien que hayas ayudado a este muchacho, Tránsito Rodríguez. Yo le pedí que me consiguiera una ropita para niños. Ay, vieran las cosas tan lindas que me mandó a traer. Ajá, ¿y de qué color? Azul. Porque va a ser niño, ¿verdad Epifanio? Ay, si a mi mujer la vestimos de azul. El hábito no hace al monje, ni el color hace a los pelados. Me alegro por Tránsito Rodríguez. Además, que le queda tiempo para escribir su literatura. Y para cometer tonterías. Un día de esto le va a pasar una peor que la del toro. Y todo por llamar la atención de la niña Nora. ¿Y esta vez qué hizo? No lo sabe. Pero si todo el mundo lo sabe... Oye, oye, qué bien. Oye, mira, mira, mira. Mira, oye, ahí va. Ay, oye, qué bien. Mira, mira. Oye, mira cómo suben. Parecen micos maromeros. Ay, niño, pero qué susto. ¿Qué tal que uno de esos se caiga desde allá? No, hombre, que se van a caer. Va a decir que el que va a ganar aquel. Mira, ese que va allá. Ese que va a ganar. Es el parraquín de las medias moradas. ¿El que va a ganar? ¡Tránsito! ¿Dónde está Tránsito? Oye, no sé, hace un rato estaba por acá. Oye, verdad, si estaba aquí ahora... ¡Nola Marquez! ¡Nola Marquez! ¡Tránsito! ¡Ay, tránsito! ¡Ven acá! ¡Nola Marquez! ¡Ay, tránsito! ¡Bójala de ahí abajo! Oye, papá, vas a traer y ven. ¡Otra vez ahí con la media morada! ¡Nola Marquez! ¡Tránsito! ¡Tránsito! Oye... Oye, tránsito. ¡Tránsito! ¡Agarralo, agárralo ahí! ¡Despierta, tránsito! Oye, tránsito. Otra vez a la cama con dos costillas quebradas. Y otra vez Natalia a cuidarlo. Si sigue haciendo pendejada, le va a tocar contratarla de enfermera de por vida. O casarse con ella. ¡Ay, Natalia dichosa! Porque a esa muchacha se le van los ojos, el corazón, la sangre y el alma detrás de Tránsito Rodríguez. ¡Ay, a él se le va el alma, la sangre, los ojos y el corazón detrás de la niña Nora! ¡Eso lo sabe todo el mundo! Por lo visto en este pueblo, lo que sabe todo el mundo, lo sabe todo el mundo menos nosotros. Epifanio, pasé por la tienda a comprar unas cosas y no me quisieron cobrar. Tienes que decirle a Santiago y a ese muchacho que a mí también me tienen que cobrar. Mejor que te abran una cuenta y yo la cruzo con lo que ellos me pagan de arriendo. ¡Ay, qué dice todo el mundo de Gualdi, ¿cómo se llama ese? Ah, ¿lo que dicen? Que usted le compró la tienda para que se pudiera casar con su sobrina. Porque con lo que se gana un músico no se sostiene ni él. Hércoles, uno cree que los chismes aquí en San Jerónimo de los Chacos se los inventa Adrina Pérez. ¡Hombre, qué va! Aquí los chismes se los inventan del alcalde para abajo. Y todo el mundo se burla de él, don Epifanio. Dicen que cuando mira a la niña Nora, parece papilla pirando pasar el barco. Y Nora, supongo que también sabrás lo que piensa Nora, ¿no? Pues ella lo mira solamente como un amigo. Pero yo le aseguro, don Epifanio, que esos dos terminan en noviaos y hasta casados. ¿Lo dices tú? No, lo dices tú, buen mundo. Seguro que soy muy bruto y no he sabido hacerme querer. ¿Cómo hago, Nora? Dime tú, ¿cómo hago? Pues lo primero que tienes que hacer es encontrar a una muchacha a quien querer. No te burles de mí. No estoy burlando de ti, balde a este niño. Es que yo no puedo querer a otra que no seas tú. Yo sé que no soy nadie, pero yo estoy trabajando duro para ganarme una plata y poderme ir a estudiar. Y cuando yo me vaya, tú te vayas conmigo, como marido y mujer. Eso no puede ser. ¿Tú de quién estás enamorado? ¿De nadie? ¿Y será que un día te puedas enamorar de mí, así como yo estoy de ti? Solo Dios bendito sabe el futuro al de este niño. Todo va bien. Pero pienso que es mejor que te quedes en la cama y no hagas ningún esfuerzo. De aquí hasta que llegue el momento. Por lo menos hasta que te vea una especialista. ¿Ah? ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que tú no la puedes atender? Me gustaría que la viera un ginecólogo especializado. Pero no la podemos llevar a esta montería. Ahí. Pues entonces traemos al ginecólogo. Es lo mejor. Sigue tomando lo que te ordené. Y acuérdate, nada de alimentos fritos ni grasosos. Mucha fruta, mucha verdura fresca. Y no te vas a preocupar, ¿oíste? Voy a visitar la cena. Ya oíste a Santisteban, ¿ah? Te quedas en la cama. Y nada de esfuerzo. Mañana mismo yo salgo para montería. Tengo miedo, Epifanio. ¿Por qué quiere que me vea otro médico? Ay. Eche. Santisteban es un médico de los de antes. De los que saben de todo. Fíjate. Por la calle anda todo un ejército de peladitos. Todos, todos traídos a este mundo por Santisteban Bonfante. Pero claro, como ahora está de moda esa vaina de la especialización, pues... Traigo al especialista y listo. Tengo miedo, Epifanio. No hay por qué tener miedo, Victoria. No hay ninguna razón para tener miedo. ¿Y cuándo regresa el ginecólogo? Hoy es 25. El último día del mes. ¡Muy, pobre Victoria! Todavía le quedan tres meses de cama. Y yo sí les puedo decir lo que significan tres meses zampada en una cama. El ginecólogo estuvo de acuerdo con Santisteban en que no se debía mover. Y hay que seguir sus instrucciones al día de la letra. Pero al tipo ese sí estará cuando llegue el momento, ¿no es cierto? Hombre, pues claro. Y si hay que traer más médicos, pues los traemos. Con Victoria yo no quiero correr ningún riesgo. Sebastián ha salido. Yo voy a abrir. Anda, ese embarazo, al redar que tiene Victoria. Y con esa constitución tan fragilita que ella tiene, es una vaina. Oye, ¿y no te ha vuelto a molestar a Adrina Pérez? Para nada. Sé que existe porque nadie me ha venido a decir que se haya muerto. Pero por aquí no ha vuelto, ni he vuelto a saber nada de ella. Ajá. Entonces el asunto de los papeles, si era fruto de su imaginación. La cosa es que el cofre con los papelitos, nada que aparece. Y eso todavía me tiene muy preocupada. Para usted, cualquier momento de mi tiempo está disponible. Venga por aquí para que no nos interrumpan. He pensado mucho en nuestras conversaciones. Y estaba preocupado de que no hubiera vuelto a aparecer. He vuelto a aparecer. San Jerónimo de los Charcos tiene otra vez el orgullo de contarme a mí, entre sus hijos favoritos. A mí, Reencarnación Vargas, el único hombre que ha podido presenciar todas las guerras de la humanidad. Y aquí me tienen de cuerpo presente, después de haber visitado al gran gurú, allá en las lejanas montañas del Tíbet. Esa misma montaña de las nieves eternas. ¡Oh, don Yerbetonomanca! ¡Anda, Reencarnación apareciste! Oye, ¿dónde te había metido? Bueno, ¿acaso durante mi ausencia te volviste sordo o qué? No viste que estaba en el Tíbet. ¡Ay, que me trajiste! Bueno, muchachos, después les cuento la historia del Dalai Lama y el gurú, amigos míos, por ahora. ¡Vaya para casa! ¡Para casa! Tú y yo tenemos que hablar. Mira, Nanay, yo contigo no me vuelvo a juntar porque siempre termino barriendo el pueblo con escoba o sin escoba. Podando los árboles en la calle de los almendros, con tijerita y corta uña, y cortando el pasto en la plaza, con tijera y modistería. ¡Hasta nunca, Reencarnación! Los hombres que son hombres nunca le dan la espalda a la historia porque si no jamás se podría escribir acerca de ellos. ¡Ay, ahora tú eres el célebre! Estás haciendo frasecitas como Epifanio. Epifanio. Esta vez me lo llevo porque me lo llevo, lo hundo, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas una vez que Bocón, que es el hombre, estuvo propagando así a los cuatro vientos que iba a reconstruir el mercado y que había comprado no sé cuánta madera para hacer la vaina? Pues te voy a decir una cosa. Me devolé el cargamento. Y yo te voy a decir otra cosa. No te entendí nada. Hombre, que me le aparecía al hombre ese que se lo vendió allá arriba en el Alto Sinú. ¡Ay, no! Que estaba en el Tíbet. ¡Ay, le mostré una carta así firmada por Epifanio y tal! Diz que firmada por él. ¿Y sabes quién tiene la madera ahora? Yo. ¿Y sabes quién va a reconstruir el mercado? Yo. ¿Y sabes quién va a ser el héroe nacional? Yo. ¿Y sabes quién va a quedar como el mentiroso más grande del mundo y de los alrededores? Tú. Hombre, Epifanio del Cristo. Prepara los brazos y las piernas para que pases a la historia. De la mano de Reencarnación Vargas yo. ¡Vamos! 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 Esto no puede ser posible. No puede ser. ¿Te pasa algo, Epifanio? Nada, Eustaquio. No me pasa nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!